Música Bueno señores, hoy me vine a la calle a ver que opina la gente de la palabra ganga que es un material inútil que acompaña a los minerales ¿Qué significa la palabra ganga? Rebaja, oferta de algún artículo que hay en el comercio, ¿por qué? ¿Y te gustan las gangas a ti? Claro, con esta situación económica claro que nos gusta una ganga y una oferta es más, uno rebusca, busca, mira, las situaciones hace que el venezolano busque la economía del país si nos gusta la ganga Ofertas ¿Te gustan las ofertas? Sí, este, promoción ¿Te gusta una buena ganga a ti? ¿Sí? ¿Gangas? Gangas, digo yo que será como mitad de precio, ¿no? ¿Te gusta una ganga? Claro, y de las mujeres más Ah, caramba A mí me gustan todas las mujeres menos las mías Eso sí está grave Usted, por ejemplo, me gusta mucho, está bonita No, muchísimas gracias ¿Qué más económico? ¿Te gusta una ganga? ¿A quién no le va a gustar una ganga? Ay, no sé ¿Nunca has escuchado? Sí No, nunca he escuchado ¿Has escuchado hablar de una ganga? No Bueno, sí he escuchado ganga, pero no sé ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren? Ganga es que es perezosa, así yo, la persona Entonces tiene ganga, ¿no? Hombre, belleza, pero más nada Ok, me gusta, muchísimas gracias Tiene mucho cobre, ay, pero tiene ganga, tiene cobre, está bueno Pero no Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!